Zacatecas se enfrenta al frente frío número 50, el cual de un día para otro cambió drásticamente la oleada de calor. Estos cambios bruscos de temperatura pueden originar enfermedades respiratorias. Todavía con la presencia del frente frío número 50 y la entrada de humedad del Pacífico, pues ocasionó esta nubosidad, esta temperatura refrescó pues la mayor parte del estado, pero aún así el sur del estado sigue siendo calor, hay temperaturas de 30 a 35 grados. Y se han registrado en esa región. Afortunadamente, bueno, decimos afortunadamente se refresca por lo que se pueda presentar en incendios forestales, pero sí estos cambios bruscos de temperatura nos da algunas enfermedades respiratorias. Informó que las temperaturas ascenderán un poco, sin embargo, el sol seguirá marcando la oleada de calor, a lo que precisó que los ciudadanos deben de cuidarse no solo de resfriados, sino también de quemaduras ocasionadas por el sol. Estos cambios es principalmente eso, cuidar a los pequeños y a los adultos mayores, a los pequeños de menores de tres años, no exponerse también al frío, al fresco, y posteriormente va a ascender la temperatura, que eso es ahí donde tenemos que tener cuidado. Y bueno, por la temporada de calor estamos haciendo recomendaciones con otras instancias, sobre todo hidratarse bien, evitar estar expuestos a los rayos ultravioleta. Hay que tener en cuenta que Zacatecas es considerado un estado en el cual las temperaturas cambian constantemente. Es por esto que debemos de tomar en cuenta las recomendaciones que Protección Civil ofrece a la ciudadanía. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explored, Alberto Núñez.